Hoy al Barça, era difícil, ahí hay que ponerse en el contexto de partido, era difícil conseguir o encontrar ánimo para jugar el partido después de que se confirmaba lo que ya todo el mundo sabía que iba a pasar en Milán, pero no sé si es un drama ver la presentación más allá de eso que ha hecho hoy el equipo de Xavi, que coincide además con el rival de siempre, con ese que le lleva comiendo la cabeza los últimos años en Europa. Sí, 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 contigo, contigo Ricardo, es, a ver, ya tenías una semana de margen o dos semanas de margen mejor dicho para mentalizarte porque ya sabías que el Inter, que lo más normal era que el Inter le ganara al Victoria Pilsen en casa y que por lo tanto tu recorrido en la Champions ya se había acabado, entiendo que a pesar del bajón ese de verte eliminado antes de empezar a jugar, pero tú también tienes que plantearte que te debes a una afición, que te debes a unos colores y sobre todo que tienes que tener tú también un poquito de orgullo como profesional. Y los jugadores del Barça hoy ese orgullo al menos no lo demostraron, el Bayern Múnich fue una máquina de hacer faltas por ejemplo en la primera parte, ellos sí que salieron a comerse el partido y a demostrar que tenían ganas de seguir imponiéndose en el Camp Nou y lo peor para esta experiencia del Barcelona de Xavi Hernández de la Champions es que el mejor partido fue el primero, fue en Múnich. A partir de ahí es un equipo que ha ido desinflándose, no solamente a nivel de juego sino también a nivel de carácter, a nivel de tener ganas de ganar y ahora deja una imagen muy pero que muy plana con una pequeña luz como es el partido que hizo hoy con mucha personalidad Alejandro Valde, pero el resto del equipo muy por debajo de lo que se requiere, a pesar de que ya salgas eliminado al campo, con toda la losa mental que eso supone, pero también te lo puedes plantear de la otra manera y decir, bueno señores, solo nos queda el orgullo, vamos a ver si podemos competir con esta gente que siempre nos mira por encima del hombro, pero que va, al revés, la sensación es que el Barça desde el primer momento agachó la cabeza para que el Bayern le pasara la mano por el lomo. ¿Con qué cara de todas las que nos ha enseñado el Barça en esta temporada, Mau, a estas alturas del mes de octubre, nos tenemos que quedar? ¿Cuál es el verdadero Barça de Xavi Hernández? ¿Cuál es el verdadero Barça de las palancas? ¿El de hoy? ¿El de Milán en las dos series? ¿El del clásico contra el Madrid? ¿O el que le metió cuatro al Athletic Club el fin de semana? No, me parece que la verdadera cara del conjunto del Barcelona es la que jugó contra el Athletic Club de Bilbao, la que juega contra ese tipo de equipos que le alcanza para resolver y conseguir un triunfo. Pero cuando ya se tiene que medir a equipos de mayor jerarquía, mucho más armados, con estilo de juego bien definido, pasa lo que pasó el día de hoy, lo que le pasó contra el Inter, lo que le pasó contra el Real Madrid en el clásico. Me parece que esa es la realidad hoy por hoy del Barcelona. Un equipo que está muy lejos de poderle competir a los grandes. El global, y eso es escalaloso, Manu. El global, desde el último gol que el Barcelona, y lo daba el dato Mr. Chip, compañero de nosotros en redes sociales, entre el Barça y el Bayern Múnich, desde que Luis Suárez marcó en aquel ocho goles a dos, es de 12 a 0 del Bayern Múnich sobre el FC Barcelona en los últimos cruces entre estos dos equipos. Sí, no, y le tiene tomada claramente la medida. Yo lo que quería añadir a lo que ha dicho Mauricio, estoy totalmente de acuerdo, este Barça está para ese tipo de partidos. Para un Atleti que no comparece, para un Villarreal que se le acababa de morir una figura importante minutos antes de que arrancara el partido, o para jugar contra el Cádiz o contra el Valladolid. Yo lo vengo diciendo toda la temporada. El problema está en cómo se infla, y el problema está en que se fichó mucho, y creíamos que bien a principio de temporada. Entonces, o estos jugadores han perdido la calidad con la que llegaron al Barcelona, o están mal manejados. Llevamos un año, un año con Xavi Hernández al frente del banquillo del FC Barcelona. Un año en el que al principio se le perdonaba todo, en la primera eliminación europea, pues bueno, él y con Koeman, entre Koeman y él, lo habían echado todo a perder, era una plantilla que no daba para más, había que reformarla, se venden las joyas de la abuela, se activan palancas, se va a Las Vegas, se juega todo a la ruleta, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Porque si tú has fichado lo que has fichado, y se supone que tienes una plantilla como la que tienes, en el mes de octubre no te puedes quedar fuera de Europa de la forma que te has quedado fuera de Europa. Y sin embargo, sigue habiendo, lo que decíamos anoche con algunos que erais condescendientes con el Real Madrid, yo veo todavía condescendencia con este Barcelona y con Xavi Hernández. Segundo año consecutivo, esto sucede hace unos años, y el Camp Nou hoy es un auténtico incendio, y no ha pasado nada. Bueno, vamos a revisar el global entre los últimos enfrentamientos entre el Bayern Múnich y el FC Barcelona, los últimos seis, tiene un saldo de 22 goles a favor del conjunto alemán, dos del FC Barcelona, es la sexta victoria consecutiva del Bayern ante el Barça, y no sé si es un golpe de realidad, no sé si es... No, sí, es un golpe de realidad. Sí, son 20 goles de diferencia y lo que hablábamos, la forma en como en los últimos tiempos el Barcelona se ha ido alejando de esos gigantes de Europa, así tal cual. ¿Le queda grande la Champions al Barça? Hoy no sé si es para decir que le queda grande, pero sí me parece que hoy el Barcelona se vuelve en un equipo más de esta competencia, muy lejos de ser un candidato, ya deja tú al título, un candidato a estar en instancias finales. Cuando arrancó el torneo, nadie me parece, nadie que vea un poquito de fútbol, ponía al Barcelona dentro de los semifinalistas. Bueno, inclusive muchos lo dimos como eliminado en la fase de grupos, y hoy se termina por confirmar eso. Estamos viendo, Alex, el andar del Barça en Europa, tras el último título, aquel de Luis Enrique conseguido en 2015, tres veces en cuartos de final, unas semifinales, octavos de final, cuartos de final, y dos veces en fase de grupos. ¿El Barça ya no está para competir en la élite europea? No, viendo los resultados te queda clarísimo que ha tenido una evolución las dos últimas temporadas, además coincide ya con la marcha de Leo Messi, que también en ese proceso de reconstrucción profunda del Barça hace que no pasen ni siquiera de la fase de grupos. A mí me ha parecido, la definición que han hecho tanto Mau como Manu es perfecta. El Barça ahora está para abusar, entre comillas, o para ganar, si me apuras, un día que tiene un buen día, con facilidad a equipos de la nobleza, entre comillas, de la Liga Española, pero no le da para competir con la élite europea. El Barça está siguiendo un camino de degradación muy parecido al de la Juventus también, y es curioso, dos de los tres equipos que siguen ahí empecinados en la Superliga. Es un Barça que no tiene el proyecto necesario, y que yo creo que vive atrapado, lo hemos comentado más de una vez, entre la necesidad de darle tiempo a un proyecto que requiere, pues eso, de mucha perfección, de mucho trabajo grupal para jugar como se pretende jugar o como te lo quieren vender que quiere jugar el Barcelona, y por el otro lado, lo que ha dicho Manu, las palancas, haber empeñado hasta las joyas de la abuela, necesitas rendimiento inmediato. Entonces tienes, por un lado, un entrenador y un grupo que no se hacen un día, sobre todo con tantos fichajes este verano, y que necesita un tiempo para mejorar, pero luego por el otro lado tienes todas las urgencias económicas que tú mismo te has generado con esas palancas, y encima, además, para acabarlo ya de rematar, has tenido la mala suerte de que caíste en uno de los peores grupos con un rival que he visto las estadounidenses. Ahí no estoy de acuerdo, Alex. Tenía comida a la cabeza, y luego encima, lesiones puntuales, sobre todo en la zona de atrás, que te han obligado a jugar con los Sergios Robertos, o hoy con Bellerín, que ya hemos visto la masterclass que ha dado, de cómo no defender en transiciones ataque-defensa. Entonces, a ver, se ha juntado todo un poco, no es ninguna excusa lo que estoy diciendo, pero tampoco es un hecho que podemos obviar. Yo creo que hay una cosa que se obvia muchas veces. No hay autocrítica. No hay autocrítica. Antes del partido, hoy, Matteo Alemani ha dicho que el Barça estaba eliminado por un mal arbitraje en Milán, y porque la mala suerte de haber hecho un buen partido en Múnich y no haber ganado. Señores, se hizo un buen partido, se hizo una buena primera parte. Al final, el 2-0 es el 2-0 en Múnich. Y además, estaba jugando contra un Bayern en crisis. Acordaos cómo ha empezado el Bayern esta temporada, que no es líder, que el líder en la Bundesliga es el Unión Berlín. Y luego te estás enfrentando al Inter de Milán, que es un equipo que también está en crisis, que no está ahora mismo en posiciones europeas en su campeonato, que le están superando equipos menores. Es decir, si esa es la excusa que tú me estás poniendo, o la que me pone Matteo Alemani, ¿dónde queda el Barcelona? Y sin embargo, no se escucha nada, nada de autocrítica. Absolutamente nada. Se sigue pensando que se fichó bien, lo ha dicho Álex. Bellerín hoy se ha comido todo. Para inscribir a Bellerín hubo que activar palancas, ¿os acordáis? Con lo cual, Bellerín tenía que ser muy bueno para venir a este Barça y vender las joyas de la abuela. Bueno, pues Matteo Alemani, que es el que le ficha, no hace nada de autocrítica. Escucha a Sacha Fernández en la sala de prensa, no hay nada de autocrítica. Y luego, ese entorno, ese entorno que incluyo a muchos periodistas de la zona y a los directivos y al presidente y demás, ese entorno le mete cuatro al Atlético de Bilbao y hemos vuelto. Vamos a luchar contra todos. El Barça está de vuelta. Ahí está la prueba. ¿Es momento de activar la palanca del freno de manos Mauricio Imay y ponerse a ver cómo está el proyecto del Barcelona y a lo mejor empezarse a replantear algunas cosas a estas alturas de la temporada? A ver, yo creo que sí. Yo creo que tienes que replantearte muchas cosas. Hablaba de las contrataciones, Manu, y de cómo ha elegido esta directiva. Y me parece, con todo respeto, porque esto no le va a gustar al barcelonismo, pero para mí eligen mal desde el técnico. No era momento para elegir a Xavi Hernández por cómo estaba el equipo y por lo que le venía. Pero eso era una ofensa cuando lo decíamos. Claro, claro. Es que ese fue el grave problema, ¿no? Que entonces el barcelonismo te decía... Pero necesitabas vender algo de ilusión y Xavi era la única ilusión que había a la mano, ¿no? Es que ese se ha convertido en un problema en el fútbol. Soluciones a corto plazo, ¿no? La solución, traer un bombero que apague el fuego y entonces después a ver qué vamos encontrando en el camino. Pero eso lo hacen todos los clubes. Pero eso no quiere decir que esté bien. El que lo haga en todos los clubes no quiere decir que esté bien. A mí me parece que este proyecto de Barcelona... Y si tienes que vender ilusión, vende una ilusión con sentido. Claro, con argumentos. Vende una ilusión que tenga algo de... Claro, que se equivoca, que tenga algo de sentido. Pero no me traigas al entrenador que tú no querías unos meses antes porque estaba verde. Y me lo traes para que el público no se vuelva contra el palco. Claro. Si se tiene que volver es que se vuelva contra el entrenador. Pero como el entrenador es un mito, y vuelvo a repetir, para mí el mejor jugador de fútbol de la historia en España. No tengo la menor duda. Y que puede ser un gran entrenador, pero es que estás empezando. Ahí tenéis a Xavi y Alonso con el Leverkusen. Pero por lo menos pasó por un segunda división. Es que este se fue a Arabia Saudita a... A Qatar, a Qatar. Y ahí pasa a intentar rescatar un equipo multimillonario. Mejor dicho, a Qatar. A intentar rescatar un equipo multimillonario de la Champions cuando se está demostrando partido a partido, partido a partido incluso en los 4-0 que hace a equipos menores en España, muchos errores de planteamiento. Hoy ha cambiado varias veces el sistema en medio del partido. Hoy, en lugar de salir con jugadores a los que puedes foguear, sales con todos los titulares y mira cómo te han respondido los titulares que tienes disponibles. Es decir, ya está bien. Y lo dije hace dos semanas cuando perdieron contra el Inter. Ya está bien. Que es que se está protegiendo demasiado a Xavi Hernández. Que si se llamara de otra forma, estaba en la calle hace dos meses. Y ahí sigue. Bueno, vamos a hacer primera pregunta. Sí, el problema, el problema, compañeros... Sí, dale, Alex, ciérralo. Muy rápido. El problema, compañeros, es que si queman a Xavi Hernández, a Laporta no le queda absolutamente nada. Nada. Y eso es quemar ya naves a una velocidad estratosférica. Y el problema también es que Joan Laporta pensó que esto iba a ser una repetición de su primera etapa como presidente. Que iba a designar a un entrenador, que en ese caso fue Pep Guardiola, y que todo le iba a salir a pedir de boca desde prácticamente la primera jornada de Liga. Y la historia, a veces, no tiene por qué ser cíclica y no tiene por qué repetirse. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a hacer una pausa.